¡Suscríbete al canal! Sin cura conocida, la enfermedad se extendió por todo el país. Aunque S.H.I.E.L.D. y los Avengers prometieron solventar la situación, fue el testimonio del Dr. Banner el que puso fin a una era. Los héroes han transformado San Francisco en una zona en cuarentena infecciosa y llena de gas. Liberasteis a seres poderosos que siembran el caos por doquier. Aún ocultos se mezclan entre nosotros. Así que le pregunto, Dr. Banner, ¿Los Avengers son una amenaza para la sociedad? Sí. Una vez prohibida su actividad, los poderosos héroes se separaron. Pero de la tragedia nace la esperanza. Tras la liquidación de Industrias Stark, el Dr. George Tarleton, víctima de Ley Day, y fundador de Ideas Mecánicas Avanzadas, cree que la ciencia es la solución para los problemas de nuestra nación. Ojalá supiera lo que le pasó al Capitán Rogers ese día. Pero yo no estaba cerca del reactor. Y no tengo respuestas. Aún así prometo que... aprovecharé esta segunda oportunidad para que todo el mundo esté seguro. Yma encontrará la cura para la enfermedad inhumana. Palabras de aliento para aquellas familias quebrantadas por la enfermedad. ¿Quizás sea muy optimista? Muchos critican las tácticas de Yma. El llamado Ejército de la Resistencia crece cada día. Aquí Phil Sheldon, informando en directo en el aniversario de Ley Day. No ven la revolución, aunque la tengan delante de las narices. Venga ya. ¿Dónde os habéis metido? Aquí tiene que haber alguna pista. Esto promete. Si la adivinas, cópialo todo. Te encontraremos. Así me gusta. ¡Hala! Stark Retro. ¿Tienes un momento, Beta? Sí, claro. Las chicas se van al retiro en la mezquita en un par de horas. ¿Aún estás a tiempo de alcanzarlas en el bus? ¿Era esta noche? Kamala, ya te lo he dicho. Ir al retiro será una buena oportunidad para... alejarte. Que te pegue el aire, reírte. Nakia se llevará un buen chasco si no vas. Tienes razón. ¿Lo pensaré? Bien. Muy bien. Habrá helado. Y además, nada de chicos. Será genial. Te quiero, Beta. Yo más. No lo entiendes. Vale. ¿Por dónde iba? Pista de la contraseña. Primer amor. Primer amor. Eso. ¿Qué? Vamos, Kamala. Tú puedes. Leches. Ah, ya. Claro. Leches. Venga, ya. ¿Y si? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Oh, qué fuerte. No me lo creo. Vale. Cópialo todo. Bendito sea tu exceso de ego, Tony Stark. ¿Qué pasa? No, no. No, no, no. ¡Oh! ¡Me lo he frito! Sé que tengo algo. Lo comprobaré en la base. Parece que ha alborotado al gallinero. Tengo que ir a la base para ver lo que hay en esta memoria. Tengo que ir a la base para ver o no. No puede ser. ¡Papalible! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por el apoyo! ¡Allá vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ningún fallo. Mató al Capi. Madre mía, mató al Capi. ¿Qué? ¿Bailarina? Oh, no. ¿Heroes Park? No sé. Podría ser una trampa. Pero ¿y si no lo es? No sé. Alguien tiene que ver esto. Se ha espabilado a Kamala. Entrega la prueba y se acabó. Para abajo, supongo. Parece que llaman a la puerta. Oye. Hola. Inhumano detectado en las proximidades. De acuerdo con el protocolo de Inhumano, sección 3, subsección 8.2. No se mueva mientras completamos el escaneo. ¿Qué? ¿Hay uno aquí? Escaneo completado. No se ha detectado la sección. Es la primera vez que voy al parque por aquí. Adelante, supongo. Si Tarleton miente sobre lo de la cubierta de mando, a saber sobre qué más estará mintiendo. Hola, soy el doctor Joe Taras. ¡No! 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 Go해�ers Berduas penas.... Hola, Heroes Park. Cuánto tiempo. Cuando era niña, mis padres me traían aquí cada dos por tres. Todos inhumanos. Todos desaparecidos. Esto es lo que de verdad preocupa a Abu. La primera persona a la que llamaron Inumana Vaya, hace cuatro años Tengo que buscar un sitio desde donde pueda vigilar bien la estatua del Capi Ima está arrasando este sitio para construir su nueva clínica ¡Qué desperdicio! Capi, qué de tiempo ¿Bailarín? Dame eso Eh, eh, eh ¿A dónde vas? A casa ¿En serio? Acabamos de llegar ¿Quieres? No, no, gracias ¿Qué? ¿Presentas tus respetos? Estoy tomando un atajo, eso es todo Atajo Vamos, sal de ahí Vale ¿Qué mechero? ¿Y qué? ¿Quieres que vuelvan? ¿Y sigan matándonos? ¿Qué? No ¿No? ¿No? No ¿Entonces qué? ¿Eh? ¿Te ponen los inhumanos? Vamos, chicos ¡Malditos simpatizantes! ¡Parad! ¿Estás bien? El chico llama, tiene novia Zack Mira la mochila ¿Qué? ¿Se puede saber qué os pasa? Solo quiero irme a casa, ¿vale? Pero, ¿qué haces? Mi hermano estuvo en el A-Day Escribió alguna tontería sobre el Capitán América No fue culpa del Capitán ¡Todo es culpa suya! Se puso morado y raro ¡Y luego se lo llevaron! Oye, cálmate Zack, basta ¡Y ahora está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Atrás! ¡Es una de ellos! Que no os toque ¡Larguémonos, tío! ¿Estás bien? Venga, vámonos ¡No me toques! ¿Qué? Eres bailarina, ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿De qué hablas? Deja que me vaya ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Tengo que seguir Si me pillan Mi foto será la siguiente Que pongan en esa pared ¡Ah! No voy a ir por ahí Mi rastro de la fugitiva Inhumana Mierda Están por todos lados Podré volver a casa ¿Saben quién soy? Huellas descubiertas Junto a la estatua de Hulk Investigar Retirin Ya lo has oído Tu colega necesita tu ayuda ¡Vamos! Esa es mi salida Demasiados guardias delante Ve al parque Ve al parque, dijo Reúnete con bailarina Dijo ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! ADM inhumano detectado Ha estado aquí Piensa, Kamala Piensa Un sitio donde no te encuentre Las cloacas Espero que no sepan nadar Agartos de cloacas Allá voy ¡Oh no! Esto es mucho peor Un dron ha detectado Movimiento en las cloacas Pues baja Ahora mismo Voy a tener compañía Preparado descenso Están atajando No espera Acabar el día Empujando contenedores ¿Ina tiene humanos Buscándome? ¿Que se teletransportan? No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie No puede ser No puede ser No puede ser Genial Estás despierta Lo siento Esos cintoides Solo seguían Sus protocolos De seguridad Robar información privada Es un delito grave Mónica Dale un momento ¿Qué está pasando? ¿A dónde me estáis llevando? A un lugar seguro Perdona Sé que no soy gran cosa comparado con mi holograma Pero es un buen truco para los accionistas ¿Doctor Tarleton? En carne y hueso ¿Por qué entraste en nuestro servidor? Yo no he robado nada ¿Y qué estás buscando? ¿La cura quizás? Kamala Ima solo quiere liberarnos De estar a merced de los poderosos En la subjetividad Un poder ilimitado que es peligroso puede ser letal El Eidei fue un claro ejemplo Tú tienes suerte de estar viva Pero con tecnología Podemos reparar su daño Podemos devolverte una vida normal Mirad, yo solo adiviné una contraseña, ¿vale? No pensé que llegaría a entrar Es ciertamente violenta Su infección debe de estar empeorando ¿Qué? No quería hacer daño a nadie Claro que no ¿Pero qué pasa si vuelves a perder el control? ¿Qué pasa si eres A alguien que quieres? Hasta los Avengers tuvieron que padecer su soberbia ¿Estabas ahí? Me refiero a cuando murió el Capi ¿Estabas ahí? Sí Pero Mónica Me encontró en la cubierta de mando Su fórmula regenerativa me salvó Vamos, Kamala Hagámoslo, ¿vale? Deja que Ima te ayude Correré el riesgo ¡Mierda! ¡George! ¡Coged a la niña! ¡Ya! Genial, Kamala Acabas de confesar que eres inhumana ¡Qué idiota! ¿En qué pensabas? ¿Unirte a la resistencia a convertirte en una heroína? No puedo ir a casa A mí, Abu, irán a por ellos La he cagado bien Yud Habrá que hacer ¡Mierda! ¡Ni de coña! No tengo dónde escogerme Debo salir de la ciudad ¡Rompe! Déjame ya ¡No huyas! ¡Kamala Khan, no huyas! ¡Que tú lo digas! ¡Salta, salta, salta! ¿Me está ayudando? No quiero saberlo ¡Sí! ¡Oh! Tengo que salir de la ciudad como sea Vale ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No! 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 ¿No son tiragadas? ¡Vamos! ¿Eso es todo? ¿Por qué no les echamos a nuestros amigos? ¡Genial, mis favoritos! ¿Creéis que ahí estáis a salvo? ¡Fuerza legal no pertenida! ¡La necesitamos unida! ¡Pues dejad de intentar matarme! ¡Un buen intento! ¡Me lo he practicado para esto! ¡Venga, Nakia! ¡Échame un cable! Ni que fui contigo al retiro Adiós, Jersey ¡Ros éxito! ¡Ros éxito! ¡Cresce a salvo! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Gracias por ver el video